Mira, muevo el rato, mira, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha. Hola, muy buenas a todos, One More Time, y aquí estamos en este vídeo del Blogger Go Viral, es un juego de Android gratuito en el que, bueno, se supone que somos un blogger, nos vamos haciendo vídeos, nos vamos subiendo a una plataforma, llamémosla YouTube, y bueno, vamos consiguiendo más visitas, suscriptores, dinero para mejorarnos todo el equipo. Y vais a ver que en este vídeo fue donde pasó la movida esta de lo de las donaciones, que está con el Rubius, Alexby, yo y otros streamers y tal, que estamos ahí a ver cómo acaba. Pues bueno, vais a ver que aquí es parte de esas donaciones, vais a ver que yo lo flipo un poquito bastante. Si queréis más información sobre lo de las donaciones y cómo hablé con su padre, pues tenéis también un link en la descripción. Pero bueno, aquí tenéis este vídeo jugando al Blogger Go Viral. ¡Empecemos! ¿Preparado para convertirte en una sensación de internet? ¡Por supuesto! Soy el hada de internet, seré tu guía. ¿Cómo eres? Pues como ninguno de estos, pero mira, este tiene perillita, así que barbita, este de aquí soy. A ver, este es tu cuarto, digo, estudio profesional de Blogger. Sí. Vamos a empezar haciendo tu primer episodio. Iniciar. Este me recuerda, había el Tuber Simulator, ¿cómo se llamaba? Había uno que subí hace tiempo, que estaba guay. Elegí cualquiera de estos tópicos. Ah, vale. Viajes de ilusión, ¡gatitos! Mientras produces un vídeo, toca la pantalla para ir más rápido. ¡Ah! Pues espera un momento, esto, ¿hasta qué velocidad lo puedo poner? Porque si me pongo aquí el clicker a 100 clics por segundo... ¡Uy! Vale, hay un máximo, pero bueno. Publicar vídeo. Valor, 20 visitas. Solo. Ah, haciendo bonus, ¿Viral? ¿Viral con 120 visitas? Creo que tienen las expectativas un poquito bajas. La música vicio, porfa. ¿Qué le pasa a la música? ¿Está muy alta la música? Bueno, la he bajado un poquito más. Me habéis dicho mejor, pero la he bajado un poquito más. Comentarios. ¡Eh! ¡Ah! ¡Cadigo! Comentarios, 0 de 20. A ver. Este es tu canal, así puedes ver tus vídeos y administrar tus comentarios. No hay comentarios. Lembra de prestar... Lembra de prestarle atención al público para descubrir cuáles son los últimos virales. ¿Lembra? ¿Qué traducción es esta? A ver, mira, el WickedBlackWolf dice para el lado impar de internet de nuevo. Para el lado imp... Esto lo han traducido mal. Vuelvo a estar en el lado extraño de internet, que es el odd side. Pero odd también, aparte de raro, significa impar. Qué bien, ahora vamos a comprar cosas que mejoren tus vídeos. ¡Yeah! Ah, y aquí compramos... Ah, vale, esto no son visitas, son monedas. Comprar un portátil... Vale, hemos subido de level el portátil, ¿no? Ah... Sí, tenemos portátil, level 2. Ahora cada episodio tendrá más visitas. Me congratula. Ojalá fuera tan fácil como clicar ahí. Aprendiste todo sobre hacer vídeos. Siéntete a gusto para hacer más. Ya he aprendido todo. Vamos a hacer otro vídeo de... Ah, creo que si nos perfeccionamos aquí en gatos. Creo que nos va subiendo el level. Mira ahí. Ah, rápido. Rápido. A tope, ya está. Publicar vídeo. Vídeo publicado. Me da 40 monedas. Popularidad ahora... Un poquito de popularidad, pero bueno. Nos da un 2%, un 6% más, un 2%? Dominio de los gatos. ¿Me enseña cómo publicar en un comentario? Bueno, realmente lo que hay que hacer es los verdes así y los rojos... Y los rojos los quitas directamente. Ah, y van saliendo más. Ah, van saliendo más de vez en cuando. A ver. Tenemos 380. Vamos a poneros un cartelito de fondo ahí. Uy, yeah. Y también fruta antipática. Que también nos sube eso de ahí bastante. Subimos un level esto de aquí. Vale, hemos puesto quizás por aquí detrás. Tenemos un bicho raro por ahí arriba. ¿Esto qué es? Disponible en dos días. Vale. Vamos a hacer otro vídeo. De gatitos. Vamos a perfeccionar el arte de hacer vídeos de gatitos. ¿Tú ya estarán? ¿Deseas hacer una letra cuando esté listo? No, gracias. Vamos a hacerlo aquí rapidito. Uy, ¿este por qué tarda tanto en hacerse este vídeo? Hay una exclamación arriba a la derecha. Ahora la miro. Publicar. Vídeo publicado. 360. Oh, yeah. Con 6% de bonus. No está mal. Dominio de los gatos avanzando. Aquí el menú de entregas. Aquí el menú de entregas. Puedes administrar tus entregas de cajas. Aquí déjame mostrarte cómo funcionará la primera. Para abrirse, tócala para reclamar tus premios. Me llegan cajas de suscriptores. La clicamos y nos da 360 visitas. Y una pieza de avatar. Recibir. Gracias. La entrega tiene un conteo regresivo. Así que si fuera tú, siempre la reclamaría cuando fuera posible. Vale, esto de aquí. Vamos a ver la exclamación de esto de aquí. Conquistas. Ah, mira, me dan diamantitos de estos. Vamos a invertir un poco en la propaganda boca a boca. Y ver qué pasa. Gano dos visitas por segundo. Ah. Vale, esto es para tener más visitas. 150. A ver. Con esto gano cuatro visitas por segundo. Eh. Primado un diamante por ahí. Al momento aquí tenemos otra cosa. Esta es premio diario. Ahora no. Gracias. Recibir. Ah, vale. Me lo dan. Dinerito. Pues nada, vamos a hacer otro vídeo. Ah, vale. Las visitas por segundo se van manteniendo aquí. Y vas ganando dinero. ¡Claro! Ah, pues mira. Esa mecánica me gusta mucho. Conforme vas a visitas por segundo, pues más dinero ganas. Iniciar. Vamos a otro vídeo de gatitos, hombre. Hostia, una hora. Cada vez cuestan más. Ah, claro. Porque tengo que mejorarme esto de aquí. Esto se consigue... A ver. Si me mejoro el... Visitas por episodio. No, pero vale, no. El ordenador no hace que se haga más rápido. Solo esto de aquí. Misión cumplida. Gracias. Publico un vídeo. Ah, vale. Ahí abajo tengo misioncitas. Bueno, vamos a publicar este vídeo. ¿Teléfono? ¿Qué? ¿Cómo? Peridot Fan. Empezó una transmisión. Alguien está haciendo una transmisión en vivo. ¿Te gustaría asistir para ganar visitas? Vale. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Y la piña esta hace algo? No, la piña no hace nada. ¿Qué opinas de esta transmisión? Ah, vale. Puedo decir cosas. ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ah, y si adivinas la reacción popular. Mira quién tiene la creencia. Tiene visión para el éxito. Me dan 510 monedas de estas. Va, no está mal. Bueno, nos salimos de aquí. Y vamos a continuar. Vamos a hacer que acabe el vídeo este de aquí. Ya no me queda dinero. Nada, con esto conseguimos dinero cada vez más rápido. Te mencionaron un artículo sobre nuevos bloggers. Ganaste 300 visitas por eso. ¡Yeah! La taza voladora esta. ¡Eh! Estoy en fire. ¿Qué me pasa? Ah, vale. Eso era un boost. ¿Esto qué es? Mira cómo las personas reaccionaron a su canal mientras grababa. Vale. A ver, puedo poner ya una... Sí. Una webcam. Y un reloj de sapo. Y este ya no tengo dinero para hacerlo. Vale. Y con esto, el siguiente vídeo tendrá más visitas, ¿no? ¿Esto qué es? Eso no es que sé lo que hace exactamente. Que voy más rápido. Va más rápido la producción del vídeo. ¿Esto qué es? Ah, me da un diamante. Ah, vale. Eso me da diamantes. Por cierto, estoy grabando con una GoPro. No, eso parece una GoPro. Vale. Ya tenemos el vídeo acabado. Publicar. 2.490 visitas. Con más un 6% de bonus. Dominio de los gatos aumentando, chaval. Eh. A ver. Deporte es vida. Pero si he hecho un vídeo de gatitos porque me dicen Deporte es vida. A ver, camisetas. Oh, ¿vendo camisetas? Por cierto, tenéis camisetas en el link en la descripción. Ah, esto es lo que quiere la gente. Quiere deportes. Deportes. Comida. Ah, mierda. Deportes. Ah, vale. Sobre todo la gente quiere deportes. Iluminación profesional. Y. Ah, 2.800. Esto vamos a poder hacerlo ya. Papel de pared liso. Ahí está. Claro, te vas cambiando todo esto de aquí. Mientras la instalación de su papel pintado, descubrí que la casa es enorme. Durante todo este tiempo, nunca dejó su habitación. Ahora está esta cosa a la izquierda y sígueme. Ah, cambiamos. Nos vamos al exterior. El mundo exterior existe. Puede llenarla con cosas únicas. Vamos a ver. Ah, puedes decorarlo. Se puede decorar la terraza y la habitación por separado. Inclaré, pero voy a volver a internet. Elige lo que quieras y disfrútalo. Vale, no puedo comprármelo de la piscina todavía. Por cierto, tengo la misión cumplida. Gracias por el dinerito. Ok. Tome 4 tazas de café. Conquistas. Bueno, este. Recibir. Vamos a hacer un vídeo de deportes. Tocaba ahora, ¿no? Deporte. ¿Qué es lo que busca la gente? Una hora cuesta. ¿Qué dices? Espera. Eh, igual. Vale, los diamantes se consiguen más o menos rapidito. Eso está bien. Pues con este tendré que ganar un montón de visitas, ¿no? ¿O qué? Por cierto, un momento. Una transmisión en vivo. ¿Te gustaría asistir para ganar? Ah, y este le puedo ver su parte exterior. ¿Ya ves? Sí. Además, yo elijo dónde va. Pues mira, el rojo. ¡Corazón! Oh, yeah. He acertado. 5.700. Joder. Por más rápida de ganar dinero. Hostia, ¿se tenía 280 millones de suscriptores? ¿Ponía o algo así? Al momento, vamos a acabar ya el vídeo este. Lo tenemos en un momentito. Lo tenemos ya preparado. Publicar. Ah, eso es... Vale, la popularidad... El tema que hagas es la popularidad que te va a dar el bonus. No está mal. 7.600. Dominio del deporte. Ahí estamos. Felicitaciones. Ganaste un prestigio. ¿Qué? ¿Un prestigio? ¿Cómo? Ah, 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 ah. Deportes, vida. Mira, no estoy fijando en los iconitos de la gente. Más deporte. Más deporte. Vale, la gente quiere sobre todo deportes, ¿eh? Sí. Más deportes. Gatitos. Alianzas. Alianzas. Ajá. Ese, ese y este. La gente quería más deporte. Aunque voy a mejorar el de los gatitos. Ah, selecciono el fondo. Ah, ah, el exterior o el interior. Es verdad que también puedo mejorarme el exterior. Pero bueno, vamos a hacer otro de gatitos. Vamos a hacer... Pruebar. ¿Qué traducción es esta? Pruebar. Taza. ¡Oh! Ah, bueno, pues espérate que ya estoy haciendo uno de gatitos. Ya estaba haciendo uno de gatetes. Pero vamos a acabar de hacer el vídeo este. Y la piña esa, la verdad que es una mascota peluche, pero está viva. Una piña sintiente. A ver, publicar vídeo, a ver qué tal. 6% de bonus solo. La gente no quiere gatitos, pero... Olvidé por completo. Son viral points. Ah, más 12. Generados por la popularidad del vídeo. Digamos que es un punto de reputación. Ahí estamos. Ya somos... Ah, más 10% con los gatitos. Hombre, lo que podemos hacer es... Especializarnos en gatitos para que nos den atro... Aunque la gente está pidiendo sobre todo aquí deporte. Comentarios. Comentarios. Me hiciste sonreír. ¡Gracias! Misión, metes vida. Taza. Vale, eso hace que vayamos súper rápido. Vale, es café para trabajar más rápido. Publicar. Publicar. Me da 14.310. Oh, popularidad del 40%. O sea, en total 20.000. A ver, tengo 64.000. Voy a ahorrar para el ukelele. Deportes. Ya tenemos el gato. Esa una estrella. Ah, perdón. Ah, podemos hacer de moda a cambio de 5 diamantes. Lo desbloqueamos. Hostia, espérate que hay más. Juegos. Yo quiero juegos. Pero claro, ya no es vlogger. Es gamer. Lo desbloqueo con 10 diamantes. Venga, sé que no hay que gastar los diamantes en estas cosas, pero allá voy. Juegos. Nadie quiere juegos, pero da igual. Yo voy a hacerlo de juegos. Además, de juegos. Y lo hago aquí en el jardín con el móvil. ¿Qué juegos? Sí, sí, sí. No, no sé. Hace un vlog de gatos con los gatos. ¿Los tengo por ahí? Bueno, los tengo. Están... Pacho ahí, en otro sitio. Publicare. 24.000. Yeah. No es tan de moda, pero da igual. Yo soy gamer. Así que vamos para allá. Delicioso, me gusta. Y pide... Mira. Sobre todo piden deportes, ¿eh? Deportes y comida empiezan a pedir ahora. Vamos a subir de level a la piscina, que esto nos da visitas también. ¿Le hiciste visita de un ovni? ¿Qué? Hay fans por todos lados. Ya, a ver, se vale. Misión cumplida. Ok. Por cierto... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás contando, Alex? ¿Qué 1414? ¿11.300 bits? ¿11.300 bits? Muchísimas gracias. ¿Y otros 5.000? ¿Pero qué pasa con ti? Vale, la gente pide más deporte. Sobre todo. ¿Y otros 5.000? ¿Cómo? Joder. Alex P.K. O sea... No sé qué es el juego que yo sepa. A ver, voy a ahorrar para comprarme la... Hostia, la antorcha. Eso es una pasta. Mira, esto de aquí y el café. Ya ves, chaval. ¿11.100 bits más? Vamos a publicar el vídeo. 54.000. Más un 40%. O sea, 76.000. All right. ¿Qué? ¿En serio? ¿20.000 bits más? ¿En serio? ¿Me puedes dejar mensajes? No hace falta que des bits. Puedes dejar mensajes en el chat y yo más o menos los voy leyendo. Para que... Bueno, mira. Ah, ahí están. Mira, los dos gatitos. ¡Ay, los gatitos! ¡Ay, los gatitos! Es mi mujer. Se ha ido Fiona por ahí detrás. Esta es mía. ¡Ay, mía! De vez en cuando ahí se hace la... La remelgada. Mira, por ahí va Fiona. ¡Hola, Fiona! ¡Wiii! A ver si se deja coger. Es raro que se dejen coger los gatos. Normalmente se resisten más. Y además desde la primera, desde el principio. No es que al principio se resistiera y luego ya se acostumbró. ¿Qué? Mira mi cara de... ¿Qué? ¿50.000 bits más? ¿En serio? Mira, muevo el ratón. Mira. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Izquierda, derecha. A ver, un momento sí. Vamos a hacer un vídeo de deportes de estos. Mira, por ahí está la... Espérate un momento que he cambiado la cámara y no la he vuelto a poner. Ahí. Ahí está, ahí está. ¿El que te regale? ¿El qué? Lo he visto. ¿Qué? ¿Otros 50.000 bits? ¿En serio? Nada, me sobran. ¿Te sobran? Pero, joder. Tranquilizadlo, por favor. Que se lo guarde. Guardártelo para otro día o para otro streamer. Ya, te lo agradezco mucho. Mira, 1.000 bits más. Ya sé que es tirar piedras contra mi propio tejado, pero le puedes dar los bits también a caneles más pequeños. Que sí que... No lo sé. Pero bueno, haz lo que quieras. Voy a seguir con un vídeo de deporte aquí para ir... Para ir haciendo más vídeos. Entonces, la verdad es que el juego este está bastante bien. Lo seguiré jugando para llegar a ser el youtuber más grande del mundo. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo y creéis que continúe la serie, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah. Oh yeah. 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 Gracias.